Nos encontramos con esta situación el día de ayer, a partir de las 11 y media de la mañana. Bueno, Costera tomó la aposta de las personas que tenían que viajar a Capital y bueno, con normalidad se fue acomodando. Costera está haciendo retiro, pero solamente por el bajo. Y a partir de ahí la gente se mueve por sus propios medios dentro de Capital, porque en la Constitución no llegan. ¿Les llevó a ustedes el motivo por el cual se hizo esta medida de fuerza? No, a mí no me llegó absolutamente nada. Lo que le puedo decir es por otros medios, me he enterado, pero cuando llegó el momento de la medida de fuerza retiraron los colectivos, se fue la gente y bueno, no tomé conocimiento de lo que estaba sucediendo. ¿Se sabe cuando van a volver a prestar el servicio o es por tiempo indeterminado? Tengo entendido que es por tiempo indeterminado. ¿Es una conciliación o se puede llevar a un acuerdo? No tengo información, no les puedo dar información porque eso es relativamente a la empresa. Es una época del año donde por ahí no afectó tanto como en otros momentos. Exactamente, al ser la temporada que hay más gente que se está yendo a la costa que la que se está quedando acá, es lo que hace que no se sienta tanto. ¿No se ve acumulación de gente en la escuela del Costera? Dentro de todo el servicio es normal. El servicio es normal, a la mañana se está dando un poco de cola a fin de viajar, pero mucha gente ha optado por el tren y bueno, ya directamente se ve que no están asistiendo a la terminal. Una buena salida acá cerca, la última vez que hubo esta medida de fuerza el tren no estaba y ahí sí que fue un caos. Y ahí se complicó, ahí realmente se complicó. Pero bueno, momentáneamente se está salvando la situación, otra empresa, bueno. Veo lo que se resuelva. Esperemos que se resuelva a la brevedad para que el público tenga la oportunidad y la ventaja de viajar tranquilo a Capital.